Y pues nada chicos, estoy muy contento porque les puedo decir que ya acabo de recuperar el canal, ¿vale? Aún cuento con la cantidad de dos strikes, pero me quitaron uno Y pues ya me siento muy feliz porque por lo menos puedo grabarles este video Y también les traigo este truco que es para Play 3 y Xbox 360 Que mucha gente me está diciendo que estaba dejando estas dos consolas olvidadas Y pues nada, por eso les traigo este video y me encantaría que me dejaran un like Porque la verdad es que me encantaría ver el apoyo de ustedes en este video Muchísimas gracias a todos los que me apoyaron, la verdad estuve toda la puta noche ayer Técnicamente hablando con mi partner, hablando con Supercell, buscando lo que iba a ser su contacto Lo he conseguido, he conseguido que me quitaran un strike Tuve que borrar por lo menos la mayoría de los videos de Clash Royale Pero por lo menos me quitaron uno y puedo traerles este video Así que pues nada, muchas gracias a todos por el apoyo y les dejo con este truco Hola gente ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego y de todos los que están viendo estamos en un nuevo video más de GTA V Online Este día estamos en un trucazo para tener cualquier auto que nosotros queramos totalmente gratis En Grand Theft Auto V Online ¿Vale? Es un truco al cual ya les había traído al canal Pero la verdad es que es el mejor trucazo que está funcionando Es lo que viene a ser la 1.27, o sea Play 3 y Xbox 360 Y para este trucazo simplemente tenemos que irnos a la descripción de este video Donde vamos a tener dos actividades ¿Vale? Una para Play 3 y una para Xbox 360 La tenemos que añadir al juego en el social club Y apenas la tengamos añadida simplemente nos vamos a GTA V Online Carreras marcadas y nos vamos a una carrera que se llama Entez En caso de Play 3 ¿Vale? En caso de Xbox 360 no tengo idea como se llama ¿Vale? Vamos a ver que apenas le demos a X a sentar Nos va a mandar lo que viene a ser la carrera Tenemos que colocar carrera JTA 5 punto a punto que es muy importante En clase de vehículo tenemos que colocar la clase de vehículo Que nosotros queramos duplicar o tener en nuestro garaje Que en mi caso mi amigo Roberto va a duplicar su Roosevelt ¿Vale? Lo mejor que pueden hacer es duplicar un coche El cual ya tengan en su garaje para que les pueda dar el máximo de dinero posible ¿Vale? Después de que hayamos elegido el coche que queramos duplicar Simplemente vamos a esperar a que inicie la carrera Y apenas inicie la carrera tenemos que bajarnos del coche Y tenemos que ir a una carrera en rebelde ¿Vale? Y tenemos que presionar lo que viene a ser el botón de triángulo Para reaparecer y apenas estamos a punto de reaparecer Tenemos que presionar R2 Y si el truco ha salido bien vamos a ver que vamos a aparecer fuera del garaje Y nos va a pegar unos cuantos pantallazos Esto quiere decir que el truco habrá asustinado perfectamente Ahora lo que tenemos que hacer es abrir nuestro móvil Tenemos que irnos a DVD y la tenemos que cancelar ¿Vale? Y vamos a ver que nos va a mandar una sesión de GTA 5 Online Y afuera va a estar lo que viene a ser el coche Que en mi caso como dije mi amigo Loreto Duplicó el Roffi Bell ¿Vale? Y cuando entra en su garaje va a ver que en el lugar de la carne rebel Va a estar el otro Roffi Bell Y que el truco habrá funcionado a la perfección ¿Vale? Como dije lo que pueden hacer es tener cualquier auto que ustedes no tengan en su garaje Pero recordar que si básicamente el coche no lo tenían antes en su garaje Y no lo duplicaron Si no que era totalmente de la actividad A mi pena les va a dar 50 mil dólares ¿Vale? Pero al igual como dije Si simplemente duplican un coche el cual ya tenían en el garaje Si que les va a dar un montón de dinero Pues nada chicos espero que igual te hagan un like y suscribirte Y nos vemos en el próximo video Chau chau Chau